Para la lista de las cosas increíbles con las que arranca el 2021 es que la Comisión Federal de Electricidad, ¿te acuerdas de ese documento, Cristian, que a ti te decían una y otra vez? Es un documento que avala que hubo un incendio en un pastizal allá en Tamaulipas. La Dirección de Protección Civil de ese estado dio a conocer que sí existió el incendio, que no fue de mi imaginación ni de la imaginación del director de la CFE, sino que fue un incendio, una incendio, una satanización de un pastizal. ¿Sí o no? ¿No lo decían una y otra vez? Pues, ¿qué crees, hermano? Algo inaudito, de verdad. Pero pues este es el país inaudito, ¿no? La tierra inaudita. La Comisión Federal de Electricidad inaudita admitió que el documento de Protección Civil de Tamaulipas sí era falso. Y que el que presentó, fíjate nada más, el director de la CFE, Manuel Bartlett, en una conferencia de prensa, era falso. Y pues van a investigar quién hizo esa travesura, Cristian, porque esas cosas no se hacen. Manuel Bartlett, director de la CFE, explicó que el oficio era apócrifo, aunque detalló que el incendio sí ocurrió. A ver si no, también es apócrifo el incendio, hermano. Si existe Tamaulipas, no vaya a ser que sea apócrifo a Tamaulipas también. Si existe la CFE, no vaya a ser que sea apócrifo a la CFE. Si existe México, si existimos nosotros, ¿no seremos apócrifos? ¿No estaremos viviendo una realidad apócrifa y nada de lo que sabemos existe? En una de esas. Dice la CFE que el incendio que supuestamente puso en riesgo dos líneas de transmisión de la energía sí ocurrió en pastizales de la entidad. El evento se realizó, el evento se ha demostrado, el evento es el producto de este incendio y lo hemos demostrado técnicamente. El hecho que es fundamental recalcar es que no tiene nada que ver el documento falso que sea con el evento que sí ocurrió. Bueno, todas las pruebas, el pasto quemado, las fotografías, todo eso demuestra que sí ocurrió ese fenómeno y sus secuelas. En relación con este documento apócrifo, debe de investigarse. Desde luego ya lo estamos haciendo nosotros. El documento apócrifo no existió, pero sí existió el incendio. Aunque el documento apócrifo no haya existido y el incendio haya sido apócrifo, la virtualidad de un documento apócrifo que sí existió en un estado que tal vez no exista, en un país que yo no sé si sea apócrifo, provocaron un incendio en un pastizal. Porque primero soy apócrifo y luego existo. ¿Está claro?